Danos hoy nuestro pacto de cada día, perdonar nuestras ofensas. Libran de todo, Madre Señor. Tu ven y estar, es tu majusión. Y no quitar, a tu aquella palabra. Tú, mi alma, eres tú, mi alma Eres el corazón, eres tú, mi alma ¿Tú, mi alma, eres tú? ¡Gracias! 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 Quizá quieres prepararte a la muerte El club de la alma pensare que está Voy a decir la voz de tu alma caiga Recuerda que buscara Olvida esto es lo que más Que adorar no quiero encontrar Yo solo te amo, no amo a más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.